¡EUROPA! La gente es un fin de la miseria al esplendor Ella es la solución, la moneda, su bandera Sento, ahora con lo Alumbra, luego hay ganas Y es para el poder de la costa y toda La pachilla se nota, pa y no no ¡EUROPA! ¡Esperen! ¡EUROPA! ¡EUROPA! ¡Esperen! ¡EUROPA! ¡EUROPA! Paga por tu razón, Europa tiene tu interés, el robo será más fina, separando de la prostitución. Paga por tu razón, Europa tiene tu interés, el robo será más fina, separando de la prostitución. Nada, verás ya, nada.